Razones por las que las personas no se vacunan contra el COVID. En otros países. ¿Por qué no se ha vacunado, señor? Pues no me he vacunado porque soy alérgico a uno de los componentes de la vacuna. Estoy esperando que salga otra para ya poder hacerlo. Ah, pero en Bolivia. Señora, ¿usted por qué no se vacuna? No me vacuno pues porque tiene chiveso. ¿Acaso a vos no te han llegado las cadenas de WhatsApp? Hay que informarse, papito. Hay que informarse. Señora, ¿usted por qué no se vacuna? No se vacuno porque no es del señor esa vacuna, hermano. No es del señor. No, mi pastora ha dicho eso no es de Dios. Señor, ¿usted por qué no se vacuna? Pota, no me vacuno porque... Pota, ya, te voy a decir la verdad. Dice que hombre lobo te vuelve. ¿Y usted cree en eso? Pota, no sé si cree pues, pero hombre perro, hombre lobo, así lo había vuelto un compadre, dicen. Señor, ¿usted por qué no se vacuna? Porque no me da la gana, pues. No me da la gana, oye. No meego, me da la gana, oye. No me da la gana, oye. Por el señor. No me da la gana. No me da la gana. Señor, te voy a decir el Antonio. Gracias.